Rusia representa un gran destino académico para muchos estudiantes internacionales. Asimismo, ofrece muchas oportunidades, tales como finalizar los estudios y obtener un buen trabajo. Conoce las mejores universidades rusas. Universidades Rusas Universidad Estatal de Moscú En primer lugar encontramos esta universidad fundada en 1755 que recibe más de 7.000 estudiantes internacionales anualmente. Por otra parte, la universidad ofrece varias facultades prestigiosas, tales como periodismo, química, física, biología, derecho e ingeniería. Asimismo, alberga una variedad de institutos y centros de investigación científica. Universidad Estatal de San Petersburgo En segundo lugar encontramos una de las universidades rusas más antiguas, fundada en 1724. Anteriormente fue una academia de ciencias y luego se convirtió en una de las universidades más importantes del país. Además, entre sus estudiantes más destacados se encuentran nueve ganadores del premio Nobel. Por otra parte, la universidad se destaca en ciencias naturales, informática, humanidades, medio ambiente, tecnología y economía, entre otros. Universidad Federal de Kazán Es una institución de enseñanza superior situada en Kazán, en la República de Tatarstán, Rusia y la principal universidad pública de la ciudad. Fue fundada en 1804 con el nombre de Universidad Imperial de Kazán. La Universidad de Kazán es la segunda más antigua de las actuales universidades rusas. El famoso matemático Nikolai Lavachevsky fue rector desde 1827 hasta 1846. No te preocupes si no manejas el idioma ruso, porque en nuestra organización te ofrecemos talleres gratuitos para capacitarte en el área. Ingresa al link en la descripción. Universidad Médica de Pepe Pavlov Localizada en San Petersburgo, la Universidad Médica de Pepe Pavlov es uno de los principales centros de educación superior para el campo de la salud en toda Rusia. Fundada en 1897, tiene dos extraordinarios logros pioneros. Ser la primera institución que admitió mujeres para estudios médicos en toda Europa y la número uno de la ciudad en especializarse para esta área. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!